Personal de Tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín, esta mañana ejecutaron un operativo en la cuadra 17 del Girón Leóncio Prado en Tarapoto para verificar si los conductores de Trimóviles cuentan con sus respectivas tarjetas de habilitación vehicular, según el encargado del operativo manifestó que aún existe conductores que no tramitan ni recogen sus tarjetas únicas de habilitación vehicular, motivo por el cual se vienen realizando estos operativos para que de alguna u otra manera se acercan a recoger y por otros casos puedan tramitar sus documentos. Finalmente, el funcionario municipal instó a las áreas de tránsito de la Municipalidad de Morales y del Distrito Bandino que no entreguen las habilitaciones sin antes haber pasado una revisión vehicular, por lo que hay muchos vehículos que no cuentan con las numeraciones en los toldos. El operativo principalmente es para revisar lo que son las habilitaciones vehiculares, lo llamamos el permiso de operación de los vehículos de Trimóviles de Carga. Netamente el operativo es por eso y estamos aquí en compañía de la Policía Nacional, Serenazgo y Fiscalización. ¿Se están encontrando personas que lamentablemente no están adquiriendo o comprando lo que sería, o contar básicamente con el tema de lo que sería habilitación vehicular? Sí, hay muchos conductores de Trimóviles que a la fecha no se han acercado a nuestra área de habilitación vehicular de la Municipalidad Provincial de San Martín a recoger sus respectivos documentos. Motivo por el cual nosotros tenemos ahí una cantidad insuperable de habilitaciones que no se han ido a recoger. Están andando en la calle libremente, están andando sin sus respectivas habilitaciones y también eso es la manera de que nosotros tenemos que incidir más en los operativos. Ahorita estamos haciendo operativos tres veces a la semana y queremos incidir en eso. ¿Se van a continuar con tipos de operativos? Sí, los operativos van a ser constantes. Ahorita hemos aumentado tres veces a la semana ya, porque anteriormente solamente ha sido una vez a la semana y razón de eso estamos haciendo los operativos tres veces a la semana. ¿Hay algunos que se rehusen a tener eso, a soportar esto? Justamente los que se rehusen son las personas que son indocumentados, a veces ni DNI no tienen a la mano, a veces están andando sin ningún documento y de esos personas hay que tener bastante cuidado también. ¿Cuánto cuesta este trámite? Mira, la infracción que se le pone es el 5% de la UIT, es un promedio de 220 soles. Pero ¿qué pasa? Si ellos van a hacer su trámite ahí, solamente pagan 21 soles 30. 21 soles 30. Y por la multa sí es más caro, pues 5% de la UIT. Lamentablemente, señor Luis, los conductores muchas veces pretenden pagar, creo que muchas veces el tema de la multa, que antes pagar lo que sería por la habilitación vehicular. Muchos aducen, cuando se hace la operativa, aducen de que no tienen conocimiento de eso, de que en otros sitios no les piden eso. Pero lastimosamente estamos en una ciudad que hay que reñirnos a las ordenanzas municipales. Y en base a eso nosotros tenemos que hacer cumplir las ordenanzas municipales. Bueno, señor Luis, ¿cuál sería el llamado finalmente a todos los conductores del Trimóvil? Bueno, que transmiten su documentación y los que tienen que vayan a recoger sus documentos. ¡Gracias!